Hola chicos cómo están el día de hoy aquí en Chai Online vamos a intentar agarrar este refugio y luego irnos a la misión principal se me va a acercar y el tipo sin pensarlo le va a... wow yo no sé me mató entonces no voy a poder ir ahí entonces bueno no resultó no voy a hacer eso sigo siendo muy débil para eso así que voy a irme a la misión principal que es la misión que voy a hacer en este momento y está bien lejos la verdad así que supongo que voy a salir de acá de noche o sea voy a volver de noche lo más probable y no sé espero... espero poder llegar allá e iluminar esa misión secundaria no sé si lo logré así que bueno vamos a ver igual es una misión secundaria no es algo tan importante pero ya he logrado dos objetivos de esa misión la recompensa tampoco es tan grande yo pensé que era mayor o mejor pero me di cuenta de que las misiones principales son la clave de este éxito así que igual después de esa misión secundaria ya no voy a hacer de esas misiones como siempre digo pero al final las terminas siendo igual pero esta vez sí me voy a poner un poquito más concentrado en las misiones principales ya que tienen mayor recompensa así que vamos a ir a ello pero es un lugar hostil muy hostil o sea si nos pasamos que estamos viajando con un palito de fósforo prácticamente tenemos realmente mutantes muy fuertes porque los zombies creo que son los menos importantes en esto a mí los zombies no me interesan creo que es lo menos que me pueda interesar por favor dame esto por favor dámelo eso entonces cualquier cosa puede salir de aquí una billetera ok nada muy especial no te parece nada muy especial por lo menos a mí no aléjate de él ok y solamente por 16 dólares recibí un mordisco que genial que genial eh solo por 16 dólares chicos esas trampas sirven mucho no no voy a ir a eso tampoco no voy a no voy a hacer eso y ahí hay una caja genial esa caja si me interesa a veces a veces no siempre pero a veces tienen cosas interesantes se me rompió bueno igual la pudimos utilizar un buen tiempo no no esta ganzúa tiene que girarse un poco más creo yo otra ganzúa menos no pero es raro es raro porque no llega o sea no me no me da el punto ahí está entonces me rompí tres ganzúas creo por esto un martillo y una cosa de valor bueno valió la pena porque las ganzúas valen mucho menos pago el material gastado la verdad completamente entonces no me voy a cansar voy a tratar de llegar a esto no tan cansado eh imagina estoy aquí asegúrate de que te vean y de que sepan quien eres no entres a escondida si no quieres acabar con una bala en la cabeza ok deseame suerte chaval buena suerte hermano no disparen vengo a ver a raíz de frente de ver que estos tipos están muy armados ese capullo de la torre vale que quiere vengo a hacer un trato eso se lo diría a raíz no a sus lacayos está bien que pase va a ser divertido ok ok entonces puedo pasar por acá pues no vamos a ver vamos a ver veamos hace cuanto que somos amigos osman somos amigos desde hace mucho tiempo por eso me sorprende tanto que me robes me suena tu cara no te he visto antes no nunca me voy a dar a elegir es muy sencillo la mano derecha o la izquierda izquierda wow mi izquierda o tu izquierda wow 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 pero ellos tienen todos los suplementos y todas las huevadas hay así por ahí si tienes pinta de ser de la torre que quieres he venido a hacer un trato un trato para conseguir anticina estáis desesperados y que me ofreces a cambio tu ayuda tu lealtad igual acepto las dos cosas no habla con karim es uno de los nuestros haz lo que te pida y puede que raiz os de un poco de anticina lo has entendido si 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 vamos creo que no tengo más remedio muy listo entonces podría agarrarme esa arma la verdad me vendría útil a ver no me deja no me deja no puedo agarrar nada acá supongo veamos hay 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 jade tiene razón es un psicópata y también es el agente que traicionó al sai ahora tengo que hacerme cargo de conseguir la anticina y sacar información de ese tipo entonces logré entrar a su lo voy a entrar acá raíz me ha dicho que vendrías soy karim crane estadounidense tengo un tío que vive en texas eres de texas eres un cowboy soy de chicago bueno al capone estaremos en contacto permanente por radio así me aseguraré de que llegas a tu destino y cuál es ese destino vas a trepar por antenas para instalar moduladores de radio de frecuencia corta mis hombres son lentos están gordos o demasiado borrachos para subir a esas antenas sin abrirse la cabeza y si lo hago me dais la anticina eso ya lo solucionáis raízito no se me ocurriría hablar por él tu procura no caerte no le gusta mucho que le defrauden ok ok entiendo no me voy a caer pero es una mierda es una mierda entonces esta vez si me salte eso porque la verdad que también me gasto un poco de tiempo y la verdad el tiempo aquí es valioso ehm tengo que igual esperar a la noche para hacer la otra misión secundaria así que voy a aguantarme muy chungo muy chungo que es esto vamos a ver ehm y aquí hay algo veamos Crane informa he conocido a Raiz estoy seguro de que es Suleiman está loco ha pasado de ser un político sin escrúpulos a ser un cacique sabe que trabajas para el SAI no cree que soy uno de los de la torre de hecho me tiene saltando de tejado en tejado antes de darme la anticina recibido haz todo lo que te pida recuerda que necesitamos ese archivo estupendo corto ok entonces ahora si necesito llegar al otro sitio eh espero hacerlo antes de que anochezca o casi si que tengo que hacer exactamente las comunicaciones por radio son deficientes desde que empezó la cuarentena estos moduladores ampliarán la señal y Raiz podrá comunicarse con los puestos en la otra punta de la ciudad eso nos viene bien a todos no solo a Raiz pero el emperador tiene que controlar su imperio el emperador tiene que controlar su imperio oh genial ahora es un emperador bueno entonces Karim estoy en la primera antena tendrás que restaurar la corriente si está apagada hay un interruptor en el edificio pequeño que hay a los pies de la antena que es este no que mierda es eso grito porque un cabrón infectado de mierda al que le salían las tripas por la boca me acaba de escupir mocos tóxicos de esos au entonces ese de ahí va a joderme e hincharme la vida a ver entonces voy a correrme y voy a entrar acá ahhh ahhh wow entonces por todos lados me quieren atacar y lo más probable es que muera si no salgo de ahí necesito salir de ahí wow ahhh que rico no entonces atraer a este tipo va a ser una buena opción para que me de tiempo para yo poder ehhh entrar la verdad ok que se dé la vuelta por allá mientras que yo hago eso y ha vuelto la puta electricidad bien ahora sube hasta arriba del todo ok entonces acá hay cosas interesantes chicos y que las necesito y que las necesito pero comprenderán de que si me matan no las voy a poder sacar entonces entonces por favor hazmela fácil por favor entonces necesito que me la hagas más fácil otra más mierda otra otra mi no entiendo esta voy a a veces da rabia en serio entonces por 144 más 144 algo algo entonces chicos esto va a ser por el episodio de hoy tengo que treparme esta torre y eso más que todo así que nada ya saben suscribanse al canal a la carrera dejen likes en el video comenten bajo el y saben que bajo mi página en el link que dice únete al equipo le hacen click los va a llevar directamente a TGN desde ahí pueden contactarlos y ver si los aceptan como partners si fuera el caso chicos ya saben lean el contrato no lo firmen de inmediatamente asegúrense de que de que realmente es lo que ustedes quieren para su canal y eso así que nada si fuera positivo y ustedes creen que está haciendo un buen trato para ustedes adelante firmenlos así que nada chicos los veo en un próximo episodio de Deadline Quincy